El Señor Porque Dios quiere moverse a través del misterio Pero todo lo que Él ha dicho se está cumpliendo Usted ve que hay desastre, el Señor Que en los tiempos, que en las cosas Es que tiene que ser así Amén Porque tiene que cumplirse lo que está escrito en la palabra de Dios Para que la gente entienda que no es el hombre Que no es ningún sistema de gobierno El que arregla la situación Sino solamente Jesucristo a través de su Espíritu Santo Gloria a Dios Porque pudiste revelar el misterio Entonces el Rey engrandeció a Daniel Y le dio muchos honores Y grandes dones Si usted le es fiel a Dios ahora En esa joda del Cordero Dios tiene honores y dones para ti ¿Cuánto están escuchando esto? Se los dio a Daniel El Rey en esta tierra Diga conmigo, mi Rey me lo va a dar allá Díganselo a alguien Confiésenlo, confiésenlo Gloria a Dios Y le hizo gobernar Gobernador de toda la provincia de Babilonia ¿Se está dando cuenta como esto es tipo de lo que va a ocurrir? Le dio dones Se humilló Y lo hizo gobernador ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Porque lo que importa es lo que Dios va a hacer con nosotros Gloria al Señor Y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia Y escuche esto Y ya con esto termino Y Daniel Solicitó del Rey Y obtuvo Que pusieran Sobre los negocios De la provincia de Babilonia A Sadrán Mesad Y Abednego Y Daniel estaba en la corte del Rey Dijo Daniel No solamente yo Sino los que oraron conmigo Gloria a Dios Dice Jesús No solamente este reino es para mí Sino para los que sufrieron conmigo Dice la Biblia Que si sufrimos con él Con él también reinaremos Y alguien No te pierdas el reino Hay que buscar a los otros Daniel lo dijo esto Este gozo no es para mí solo Voy a buscar a los otros ¿Cuántos creen que hay que buscar a los otros? A Dios le agrada que tú busques a los otros Hay victoria en el nombre del Señor Hay gozo en el nombre del Señor Hay poder Cristo viene pronto Por eso vamos a adorar aquí el miércoles A ese Rey de Reyes Y el Señor del Señor Porque si le sabemos adorar aquí Un día Y adoraremos allá Que Dios te bendiga Gloria al Señor Y no te pierdas El próximo capítulo Que está importante